Bueno, hay una nueva y polémica actividad que se le ofrece a los turistas en la selva peruana y es pescar pirañas. Son peces carnívoros que habitan en ríos y que tienen, pues, unos dientes tan poderosos que son capaces de devorar una vaca si caen sus aguas. Así que Liliana Choi visitó la zona donde las están pescando. Miren esto. Las películas han reforzado su fama de asesinas, pirañas que pueden devorar a su presa en segundos. Para conocer cuánto hay desierto en ello, llegamos por un misterioso recodo del río Napo en la Amazonía de Perú al lugar donde habitan las pirañas, que ahora algunos visitantes pueden pescar, aunque con cierto recelo. Sí, la más peligrosa. Esto sí ya te puede llevar parte del dedo o en cualquier parte que te dé un mordiscón. Va a ser muy doloroso y sangras mucho. El guía César Sevillano de Explorama nos explica que son carnívoras y que hay que tener cuidado al quitar el anzuelo, pues, aún fuera del río, pueden clavar sus afilados dientes. Algunos residentes dan fe de lo que vieron en una faena de pesca. Empezaron a jalar la red y luego que jalaron, jalaron la red y ahí vino la piraña. La mordió la pierna y la sacaron así pedazas de carne y no pararon la sangre. En el Instituto de Investigaciones de la Amazonía analizan el comportamiento y reproducción de 40 pirañas en cautiverio. Los biólogos las adormecen por unos minutos para poder manipularlas y aseguran que no atacan por gusto. No te atacan si es que tú no los agredes o tomas una acción entre ellos. Ellos están nadando libremente. Las pirañas viven en aguas quietas y turbias y aunque se ha tejido toda una leyenda negra sobre estos peces, lo cierto es que según los pobladores del Amazonas, las pirañas solo atacan cuando el ser humano tiene una herida sangrante. El olor a sangre las atrae. Miedos aparte, los residentes aseguran que su pesca es controlada solo lo necesario para su consumo. Sí, comemos las pirañas y es muy rico. El reconocido chef Virgilio Martínez del restaurante central ofrece el exótico plato Laguna Amazónica, donde la protagonista es esta temida habitante de los ríos oscuros. En Iquitos, Perú, Liliana Choy, Telemundo. ... de radio proveniente de otra galaxia que se repite cada 16 días, aunque algunos creen que puede tratarse de energía que emite algún cuerpo celestial.